Somos socialismo, somos volcada Es un abuso que ellos quieren cobrar 15 bolívares, si el pasaje está a 12 bolívares, ¿cómo ellos van a cobrar eso? Yo gano casi 1.800 bolívares, y eso yo agarro hasta a veces 4 autobuses, y la mayoría ellos quieren cobrar el pasaje 15 bolívares a juro Somos socialismo, somos volcada